hola mi gente que tal mi nombre es jose fermín es pelotero de béisbol de tampa bay race en este momento le vamos a hablar de cómo prevenir la famosa lesión del codo y evitar la famosa cirugía de tomillón señores le voy a hablar acerca de mi historia primero para que ustedes concienticen que fue lo que me pasó a mí y que me llevó a mí a sufrir la lección y por ende el equipo verse obligado a hacerme una cirugía de tomillón una historia muy peculiar porque la verdad yo no me lesioné teniendo actividad en el terreno de juego yo visitaba el play frecuentemente y uno de esos días en él en mis días de ellos en mis días libres yo visité el play y le hice el favor a unos compañeros de lanzarle una pelota que ellos la habían dejado ir y cayó próximo a mí y en ese momento que yo le lancé la pelota porque yo empecé a sentir cierta molestia en el codo que yo recuerde el día siguiente yo visité el play para tener actividad y ver porque quedé con un poco de curiosidad ya que yo en el momento que hice la acción de brazo para lanzar la pelota sentí algo que no era muy normal como me lo esperaba no tuve el dolor ese mismo día porque yo calenté y estreché muy bien mi cuerpo a través que yo descansaba y ponía mi cuerpo en reposo siempre tenía esa molestia en el codo sin tener actividad en el deporte